El nuevo gerente de la Lotería de Boyacá, Henry Saza Sánchez, habló de las expectativas que tiene en este cargo y así poder contribuir a un mejor desarrollo de los boyacenses. Es una entidad que, si bien es cierto, ejerce una actividad comercial, es una entidad que depende del Departamento de Boyacá y que es nuestra. Pues una de las primeras políticas y de los primeros parámetros que me he trazado con respecto a la actividad de la Lotería de Boyacá es eso, que Boyacá entienda que es su empresa, que es su lotería y que debemos apoyarla y que debemos sentirla como nuestra porque lo que tengo que contarle a los boyacenses es eso, por fuera del Departamento de Boyacá todos quieren la Lotería de Boyacá, pues cómo no en Boyacá quererla aún más, hacerla nuestra, sentirla y apoyarla. Por su parte, Saza Sánchez se refirió frente al compromiso de la Lotería de Boyacá con el deporte. La participación de la Lotería de Boyacá en el ejercicio del objeto de la Lotería de Boyacá, que es, digamos, no solamente el posicionamiento del producto, llamémoslo lotería como tal, pues es esa estrategia comercial que debe existir en toda actividad de comercio para ese posicionamiento y por ende debemos cubrir absolutamente todos los campos de acción en ese ejercicio comercial. En ese entendido, por supuesto, que comprometidos con el deporte, comprometidos no solamente con el fútbol, con el ciclismo, sino con todas las actividades deportivas donde nos permitan colocar el nombre de nuestra lotería y donde podamos posicionarla y donde podamos mostrarla y podamos hacerla nuestra dentro del Departamento de Boyacá y fuera del departamento. De igual forma, Sánchez invitó a la comunidad boyacense para que continúen comprando la Lotería de Boyacá y así seguir contribuyendo al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida del departamento.